¿Cómo están caballos? El campo corto de los indios de Cleveland, Francisco Lindor, está en el radar de los rojos de Cincinnati, y estos van con todo por adquirirlo vía cambio antes de la próxima temporada de la MLB. Según John Morosi, los rojos de Cincinnati están priorizando la búsqueda de un campo corto estrella para la próxima temporada, aunque tienen muchas opciones, por ahora la primordial es Francisco Lindor, y sí que tiene que ofrecer por los servicios del boricua en la MLB. Lindor, quien viene de batear para 258 de averaje con 8 honrones y 27 carreras remolcadas, con 6 bases robadas, sin embargo, su defensa todos los años sigue igual o mejora, y eso es lo que buscan los rojos de Cincinnati. Los rojos tienen una de las mejores granjas de prospectos de la MLB, empezando por sus dos lanzadores Hunter Green y Nix Lododo, quienes están entre los 20 mejores lanzadores prospectos de la MLB. Además, podrían añadir al infielder cubano José García, al igual que a Jonathan India, ambos infielder que han estado desarrollándose a la perfección en las ligas menores. Sin embargo, hay otras opciones como Andrelton Simmons, Trevor Story y Freddy Galvis, que también están en el radar de los rojos, pero por ahora la primera es Francisco Lindor. ¿Qué opinas? Házmelo saber en los comentarios. Por otro lado, los Yankees de Nueva York están interesados en firmar al receptor James McCann, quien tiene mucha experiencia en la MLB y fue finalista al Guante de Oro. Según fuentes, James McCann ha estado recibiendo llamadas de varios equipos, incluyendo a los Yankees de Nueva York, quienes son el equipo que más llamadas han hecho. En la temporada pasada, McCann bateó para 289 con 7 honrones y 15 carreras remolcadas. Tuvo un guard de 1.2 y de 12 corredores que se fueron a robo, unos 4 no lograron llegar quieto a las bases. McCann, de 30 años con 7 de ellos en la MLB, ha jugado para los Tigres de Detroit y White Sox de Chicago. Ha sido seleccionado al All-Star Game, al igual que Gary Sánchez. Cabe destacar que para Yadier Molina, McCann es el quinto mejor receptor de toda la MLB actualmente. Los Yankees dejaron claro que la receptoría no está garantizada para Gary Sánchez, es decir, que buscarían un receptor en la temporada muerta. Además, dijeron que están dispuestos a cambiar al dominicano. Sánchez no se ha ganado nada detrás del plato en las últimas dos temporadas. Su defensa ha sido totalmente pésima y los Yankees no quieren eso. Sin embargo, no quieren jugadores comunes y corrientes a cambio del una vez All-Star en la MLB. Pero además de los Yankees, los Mets, los Cardenales, los Angelinos, los Phillies y Medias Blancas también intentarán firmar a quien fue suplente en la mayoría de la campaña 2020, pese a que sus números indican lo contrario. Y siguiendo con los cambios y las firmas, los Chicago Cubs piensan hacerle una oferta de contrato a Chris Bryant, pese a que ambas partes tienen interés de cambiar de equipo en la MLB. Los Cubs tienen tiempo antes de la fecha límite de extensiones para ofrecerle un contrato a Chris Bryant. Aunque muchos pensaron que no lo harían debido a que quieren cambiarlo, todo indica que se iban a procesar. Chris Bryant es colocado en los nacionales de Washington por todos los analistas y medios. Sin embargo, parece que quiere irse allí con un contrato en la mano, el cual podría ser otorgado por los Cubs de Chicago de cara a la MLB 2021. Bryant ha sido tres veces All-Star y fue nombrado como el MVP de la Liga Nacional en 2015, así como también ganó el premio al Novato del Año en 2014. Y como si fuera poco, también es campeón de las grandes ligas. Bryant, de 28 años y seis de ellos en la MLB, viene de batear para 206 con cuatro honrones y apenas 10 carreras remolcadas. Sin embargo, eso no quitó su impecable defensa en la esquina caliente. Si quieres estar al tanto de las noticias del mejor béisbol del mundo, no olvides suscribirte en el botoncito rojo de allá abajo. ¡Gracias!